Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tome de vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me le paso imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Mejor siempre te amé Ven, te cuento Ven, te cuento De una vez Tu descanso Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Pienta Vente pa' acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué estás sola? Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué estás sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, ¿sola? Estas horas, horas, yo no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y en vida no hace más Soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos...